Tener un sistema de seguridad solía ser algo difícil. Llega a casa, lleva las compras en la mano, sus hijos tienen que ir al baño. Pero primero, debe desarmar el panel. Hoy en día, con Alarm.com no hay más problemas en la puerta. Con Alarm.com puede usar su teléfono para desarmar su sistema antes de abrir la puerta. Cuando sale de casa, puede armarlo desde afuera. Puede usar su aplicación de Alarm.com para bloquear sus puertas, apagar las luces o ver el videoclip de lo que sucede afuera. Incluso puede compartirlo. Con Alarm.com es fácil.